Hola Cara y Titi, bienvenidas al estudio. Hoy les queremos presentar cómo trabajamos el modelo Costanera Village en maqueta, modelos digitales y todo un poco el backstage de Coppel Sánchez en Costanera Village. Adelante. Les contamos cómo desde Coppel Sánchez diseñamos nuestros proyectos. Les mostramos Costanera Village y los maravillosos espacios para este gran complejo que propone hacerte soñar entre el equilibrio de la vida y la naturaleza y a 5 minutos de Carrasco. Caracterizamos mucho por la innovación y la tecnología y en este proyecto es uno de los proyectos que le pusimos más pienso y más desarrollamos esa parte y lo que hicimos mucho en este proyecto no solo el modelado 3D en la realidad virtual sino que con impresoras 3D trabajamos todo el modelado de lo que va a ser todo el proyecto. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!